Se terminan las vacaciones y llega el momento de retomar las actividades. Sin embargo, hay quienes encontraron motivos para tener parte de su corazón en la costa. Playa, naturaleza, momentos en familia, tranquilidad y servicios, llevan a elegir kilómetro 3-14 casas de mar como un lugar para vivir, o cuanto menos, para visitar y así renovar energías cada vez que se puede. El barrio, ubicado entre San Clemente y Las Toninas, tiene su orilla en el mar y su puerta de entrada en la Ruta 11. Cuenta con 100 hectáreas con parcelas de 1.000 metros cuadrados en promedio, además de las áreas comunes como la piscina semiolímpica, las canchas de tenis o la plaza de juegos y deportes, entre otros espacios para conocer. Desde su origen, el emprendimiento se planteó como un proyecto sustentable que respeta el medio ambiente, estando a la vanguardia en el uso de energías renovables, lo cual lo hace una de las propuestas más modernas en la región y por eso marca un claro crecimiento en su desarrollo. Elegir kilómetro 3-14 casas de mar es invertir de manera inteligente en el sector inmobiliario, pero también es apostar a una mejor calidad de vida. Es pensar en el futuro disfrutando el presente. Música Música Gracias por ver el video